El nuevo Plan Integral de Fomento del Comercio Interior superará los 90 millones de euros. Así lo ha avanzado la consejera de Empleo de la Junta Andalucía, Rocío Blanco, que ha participado en el primer encuentro de experiencias en el comercio andaluz. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta, Rocío Blanco, ha participado este jueves en Jaén en el primer encuentro de experiencias en el comercio andaluz de la innovación a la sostenibilidad. Blanco ha avanzado que el nuevo Plan Integral de Fomento del Comercio Interior superará los 90 millones de inversión con la previsión de ser aprobado antes de fin de año. Un plan estratégico para el comercio, para el periodo hasta el 2026, en el que va a tener dos grandes objetivos. En primer lugar, fortalecer el crecimiento del comercio y por otro, mejorar la competitividad a través de líneas de digitalización y de economía verde. La consejera ha explicado que esos dos grandes objetivos se dividen a su vez en siete líneas estratégicas, 18 medidas y 60 actuaciones. Entre las que podemos citar, pues establecer unas líneas de incentivos precisamente para propiciar la digitalización, establecer un día del comercio en Andalucía, un observatorio del comercio, también medidas para promover el relevo generacional, para promover también el comercio en el ámbito rural y también para incentivar el asociacionismo y la formación en el sector. Actualmente el sector comercial andaluz aglutina 136 mil empresas, 166 mil establecimientos y más de 540 mil afiliados a la seguridad social, es decir, un 16% de la fuerza laboral. Ante eventuales retos de futuro debido a la elevada inflación y al descenso del consumo, Blanco y el alcalde de Jaén, Agustín González, se han reunido con empresarios, entidades y agentes relacionados con el sector en un foro de debate participativo que ha combinado ponencias con talleres prácticos. Un encuentro que yo creo que es innovador, tanto por el fondo, por la forma, por la forma, por ser un encuentro participativo y de ir siempre de la mano, en este caso, de los comerciantes y de los expertos en el sector. Y por el fondo porque se trata de eso, de conocer las nuevas herramientas como la aplicación de la innovación y de la tecnología aplicada al comercio, pues lógicamente y siempre con el respeto a la sostenibilidad y al medio ambiente.